Bueno, entonces ya lo va a meter ahorita Layaquí a la refri... Ah, el cuento va. La bebida, que la necesitamos fría. ¿Cuándo ahora sabes si no se viene de boca? No. ¿Quedó bien ahí? Y la mantequilla que ya la tengo y también la necesito que se endurezca de nuevamente, ya condimentada, ¿verdad? Ajá. Para cuando el lomito vaya saliendo, se lo dejo derretir encima. Ah. Entonces, ya Layaquí está metiendo las cosas que va a necesitar para más tarde. Ahorita vamos a ir a hacer lo de la carne, ¿va? Sí, voy a ir a la bataca. ¿Y ahora? Ahorita voy a ir a la bataca. Ahí anda la gata, ve. Voy a ir a la bataca en la carne con mi bataca. Vamos, ve. Te voy a ir a grabar. Ahí tienes el corte que te regaló, chumbe. Ahí tienes el corte que te regaló, chumbe. Sí. Y el cerdo se debe hacer. Sí, va. Sí, va. A ver qué dirá, chumbe. Pero lo bueno que te dijo que se iba a venir, va. Sí, lo que pasa es que chumbe es así. Como ni sale. Ahí se está en la casa. Bueno, yo lo he... Yo ahí lo he visto a él. Por eso a mí me agradece. No sé, porque a veces le digo, chumbe. A veces el lomito me lo dieron mucho. ¿Qué tiene? Muy ligoso. No, esto. Ah, ¿cómo se llama? Y esto hace dura la cara. No tengo que... Para asarse sería bueno. Sí, pero como el lomito tiene que ir bien. Sí, pero aquí ya te falta poco o te falta bastante. Lo que más me costaba es... Condimentar. Y también lo que me cuesta un poco es el corte de las verduras para la saltea. Entonces me falta más, ¿verdad? ¿Todavía te falta entonces? Entonces vamos a caminar para allá. Allá anda la misha, ¿ves? Si ya se pone pila vos. Si no, no come. Vale, que me pide la carne. ¿En qué estaban viendo o nada? No, ahí se estaba parado. Ah, porque andaba viendo por si dejaste la carne ahí. Ah, vas a partir la carne ahorita. No, lo voy a quitar. Es que como está partido este lomito. Ajá. No lo puedo agarrar muy bien. Luego tengo que limpiar de aquí. Ay, se fue mucha carne. Pero hay que se vayan porque no tienen mucho tiempo. Ah, sí, porque ya es tarde. Ya son las 5 y 19. Y dije, ¿y se ha hecho una a las 7? Sí. Y en eso que tenés que ir a arreglar y todo eso. Ya me va a venir como sea. Yo creo que... Va a venir más que todo. Yo creo que va a venir así, cambiado como él. Te viene como... ¿Nada más listo para platicar? Bueno, eso me imagino yo. Mejor le hubiera dicho que para salir más. Y siempre cuando sale a la... Ah, le hubiera dicho que mejor que iban... Que si te hacía el favor de... Llevar... ¿De qué? ¿A dónde? Si ahorita ya me está después que desee. Ay, sí va. Me va a... No sé, no. Te va a decir no. Porque muy noche. Ajá. Me va a decir no puedo. Entonces se friega la sorpresa. Ah, sí. Mejor que venga. Tomo que venga como venga. Que venga, mamá. Que venga como quiera. Siempre se viene con su camisa al revés. Es que Maynard me da miedo. Es raro cuando Maynard sale bien vestido. Sí, a veces... Ah, no, miras, fue... Que... Esta playera que yo ando cargando me dice... ¿Por qué no estás con mi playera? Me dijo... Esa no es tuya, Alex. Es una blusa. Y como son igualitos... Y me quedan... De aquí ya te lo mejor. ¿Quieres ver qué no es? Le dejé a traer la de la. Aquí está la tuya. Ve, empezó a verla. La tuya está sucia. Le dije... La mía está limpia. Le dije... Como son igualitas. Ah. Bien. Algo... Sobado. ¿Qué es? Ay, ahí lo tienes que picar, va. No. Este lo tengo que enrollar. Pero le estoy quitando esto. Mira. Ah, el gordito. Es que esto es una tela que... Que... ¿Qué hace más dura la carne? Ah... Mira, está dura. Entonces, eso no es tan fácil. ¿Qué le vas a echar primero, Sal? No. Ah, no. Es el... ¿Cómo se llama eso, dijiste? Romero. Romero y el... Ay, son algo iguales, eso. Alba, acá. Ajá. Ajá. Entonces, necesito... Más. Sí. Ay, yo creo que estaba grabando. Bien, estoy grabando. Y ahorita, ¿qué le vas a echar? Un bolito, güey. El cocino. Ah, el cocino. Pero antes de poner el cocino, antes de... ¿Cuál? El rojito. Ah. Porque es un medallón. Ahora sí. Esto es... Para que quede bien selladito. Ah. ¿Cuántos vas a hacer? Dos. Creo que tres me van a hacer. ¿Cuántos le vas a dar a Chon? Uno. Uno. Uno y la mitad. Uno y la mitad lo voy a dar ahí en... Y ninguno la mitad para mí. Ah. A ver cómo sale. Esta es una manera de hacerlo. Pogámonos que si no se te vienen así en los trocitos. Y entonces lo hacemos a la mitad. Para que quede todo junto. Ahí está el cocino. Ahí está el cocino. Esta comida fue la que estaban diciendo aquella vez con la... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo fue? Con la... Con la muchacha... Con la que fuimos... Cuando fuimos a traer el vestido. ¿Ahora ya sé qué aves? Estábamos hablando. Ajá. Yo creo que sí. Sí. Ah, sí. Shh. Gallinas. Ustedes no van a ver. Se va para Chon, ¿no? Se va para Chon. Y si veas, estás una gallina entera ahí. Se va para Chon. ¿Será que será? Ah, ay Dios. Empieza a comer. Yo creo que ni siquiera se me va para Chon. Ni siquiera se la imaginaba. Ni siquiera se imagina que estoy cocinando por ahí. Ya salió la primera. Ahorita va la segunda. ¿Será que sale la otra? Y hoy que va a salir más pequeña. Sí, pero... Sí, va a salir más chiquita. Sí, va a salir más fuerte. Sí, va a salir más fuerte. No voy a poner un palillo porque ya me va a pasar. El tocino, ¿cómo le damos a vos? Mierda. Ah, sí, el tocino es bien rico. Solo falta el... El último. Y así pueden hacer el medallón por si no le dan el lomito entero, ¿verdad? Ajá. ¿Eso lo tienes que meter al horno? No. Estos solo son sellados a medio... Por eso se hace a medio... A medio... A medio... Quedan... Este... A medio... Solo va así nada más cocido. No lleva... No va así en el horno. Los otros que hice la otra vez, sí, llevábamos... Estos todos van sellados. Ah. Bueno, y ahí tenemos a la yaquilla con el guis. El guisquil, la zanahoria. ¿Y el otro qué es? No me llamo como sea. Por pepino se mira, ¿va? Sí, pero no es pepino. ¿Pepinillo tampoco? No. ¿Tiene otro nombre? Sí. Ah. Este es un... Un pote para hacer saltilla. Ajá. Voy a hacer saltilla de las verduras. Ah. Ajá. Entonces, vamos a pausar un poco el video porque todavía falta bastante y... Y este video ya se va a terminar. Y si no, nos vamos a aburrir. Ajá. Porque lleva tiempo esto. Y bueno, ahorita va a empezar ya a cocinar allá, Kelyn, ahí. Ah, sí. ¿Qué vas a echar primero? Este... Ah, es para el arroz. Sí, ahí está esa agua para blanquear las verduras. Ah, ya tenés el agua ahí listo. Necesito tener todo ya preparado. Lo que voy a... Para cuando venga Maynard ya solo se va a... Y ya se te pasó la hora. Ay, sí. ¿Y cómo se me... Ya son como las seis... ¿Seis y diez? Seis y diez y más ni nada. Ay, no. Ya se va pasando la hora. Se va pasando la hora y chon va a venir. ¿Y todavía te falta que arreglar? Sí. Ay, de veras. Tengo que arreglar la mesa, tengo que arreglar hoy, ¿no? Pero ya falta bastante. Ay, sí. Me falta bastante. Miren, ya está entrando la noche. Para que sí, ya se mira así como... Y también que va a llover. Ojalá que no se vaya la luz. Ay, sí, porque... Si no está acá sin luz, tienes que poner candelas ahí. Se va a ver más o menos. Ah, sí. Lo que no saben es de qué es porque no hay luz. Ah, sí, porque como lo que... La gente va a pensar que uno lo hizo así, va, pero... Es porque no hay luz. Pero bien hay luz ahorita. ¿Y dónde lo vas a hacer ya aquí? Ahí está bien. Aquí. ¿Dónde? Donde haya más luz, digo yo, aquí va. No, aquí hay más luz. ¿Y en qué mesa vas a poner? En una chiquita que anda por ahí. Ah, ¿en esa ahí? No, en otra más chiquita. Porque muy grande no tira tan la pinta. Ay, sí, una gran mesa, va, hasta aquí y él, hasta allá. Y el, ¿cómo se llama? Ya se están friando, ¿verdad? ¿Cuál? Eso, ¿qué le vas a dar para tomar? En la bebida. Ajá. Y ya se están friando. Se me dio a traer así. Espérenme. Anda, pues. Ya que le llevarás cuánto... Ah, pues sí, entonces ya tenés ahí el arroz. Ya está casi listo. Bueno. A esto no le vas a echar nada, ¿va? Ah, solo el tomate. Cebolla. Y chile de un parquita. Chile amarillo. Es morrón. Ah, se mira puro chile de caballo, ¿va? Ya, este va a ser, esta es la vía del video que pausamos del día porque se estaba calentando mucho, ¿cómo se llama? Y lo teníamos que también cargar porque no tenía mucha carga. Y, pues, el otro video va a ser donde la ya que se va a estar arreglando. Y ahí van a ver cómo va a quedar cuando venga chon, pues ahí, saber qué va a pasar. Saber qué va a pasar, digo yo. Ay, sí. Bueno, entonces, pues mientras aquí se va a seguir cociendo el arroz y todavía lo que falta, vamos a dejar este video por acá y nos vamos a ver en el otro video que estaremos haciendo, pues no se lo vayan a perder, que va a estar buenísimo. Y hasta ponganla ahí en la tele, en pantalla grande para que vean la cara de chon, la reacción de chon, a ver qué va a ser, porque yo también quiero ver ese momento. Bueno, entonces, nos vemos en el siguiente video. Adiós.